Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Reclamar Recompensas UGC. En esta experiencia tienen 3 limited que pueden conseguir. Un collar que cuesta 800 monedas. El gorro que cuesta 1000 monedas. Y la sudadera que cuesta 1500 monedas. Para tener monedas precisan tener emblemas de los distintos minijuegos. Cada emblema te da 100 monedas. En esta parte tienen portales para transportarse a los distintos juegos. Y a su vez cada juego tiene un botón para transportarse a las demás experiencias. La gran mayoría de los juegos son muy largos para terminarlos. Les muestro algunos juegos. Vamos a Sabe Gran Masimia Leita. En esta experiencia podemos ganar 2 emblemas. Precisamos juntar muchas galletitas y completar hasta el máximo nivel todas estas baratijas de Henry. Para conseguirlo tenemos este minijuego de saltar. El que salta más alto gana. En este mapa tenemos galletitas durante la partida que tenemos que ir juntando. Pero si otro jugador llega antes te lo saca. Tengan cuidado con las cáscaras de banana porque se patina. También tienen trampolín para saltar. Las latas les ayuda a saltar un poco. Les llevará muchas horas y días juntar muchas galletitas. Una vez que tienen todos los niveles al máximo podemos conseguir los emblemas. Les muestro cómo se consigue. Vamos al botón azul. Ahora buscamos un árbol rojo. Presionamos la letra E. Esperamos que aparezca las letras rojas. ¿Cuándo terminará? Hacemos clic. Ahora vamos al botón rojo. Acá recibirán los dos emblemas. Yo ya los tengo por eso no me aparece. En la experiencia escapar maullando podrán conseguir tres emblemas. Para conseguir el segundo emblema entramos al portal rojo. Tenemos que luchar contra el boss y derrotarlo. Para eso destruimos los corazones y tratemos de sobrevivir. Si logran pasarlo reciben el segundo emblema. Para el primer emblema. Deberemos realizar varios hobbies hasta llegar a la etapa 12. Yo les muestro solo la etapa 1. Pero ustedes deberán pasar todos los hobbies de las distintas etapas hasta llegar a la 12. Si van a la bandera les muestra los niveles. Yo desbloqueé hasta el 12. Vamos a la etapa 12. Acá reciben el primer emblema. Ahora les muestro el tercer emblema que deberemos buscar un NPC oculto. Acá lo encontramos y recibimos el emblema. En la experiencia no te vuelas. Tienen un solo emblema que se pueden ganar. Para ganar el emblema deberán pasarse el mapa. En este juego deberemos ir agarrando llaves y objetos para poder escapar. Encontramos al primer lata de moco. Tendremos que encontrar 14. En esta parte deberán realizar un hobby. Si se mueren aparecen en otro lugar. Deberán tener cuidado que no los agarre la nariz. Deberán hacerlo solo pero otro jugador les puede ayudar a buscar los objetos. En este ejemplo las llaves. Gracias por ver el video. Encontramos una C4 que es una dinamita. La colocamos en la pared para que explote. Para abrir este candado precisamos los 14 mocos. Este número le servirá para abrir una puerta. Deberán anotar el número y el color. Todos los servidores tienen distinto número. Acá encontramos otro número. Son tres números pero encontrando dos ya les sirve. Deberíamos colocarlos en esta parte. Para el último número pueden ir tocando hasta que se abra la puerta. Encontramos tres latas de mocos. Volvemos al candado donde precisábamos los 14 mocos. ¡Gracias! 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 Aprende chat con la escala. la mención del sistema del sistema de abroz rojo. Vamos a la salida final. Cuando lo pasan recibirán el emblema. La experiencia No lo vuelas es la segunda parte del anterior. Se puede ganar un solo emblema. También para ganarlo deberán pasar el mapa. Es muy parecido al anterior. Deberán encontrar llaves y objetos para poder escapar. También agarrar 14 latas de mocos. Acá también tienen que hacer un hobby. Si mueren vuelven al inicio. Agarramos el martillo. Tenemos que encontrar tres números. Anoten el color y el número. Con dos números que encuentren ya les sirve. En todos los servers son distintos los colores y los números pero la ubicación es la misma. Si mueren apretan reiniciar y aparecen en el lobby. Pero deberán hacer todo de nuevo. Si apretan revivir deberán pagar robux. Ahora con el martillo rompemos las maderas. Agarramos la tabla. Tenemos otro número. Ahora con el martillo rompemos los chilos. Sal. Tagar. Pegar. Y le vas a tirar. Arinen. Copiar. Son por ch편. Entonces seguimos vamos a bajar las venues. To. Qu любовarlo. Peñaquar. T8 。 Acá colocamos la tabla Agarramos la tarjeta Ahora colocamos los números Coloco los dos que encontré y el tercero voy probando Se abre la puerta y tenemos tres latas de mocos En esta parte utilizamos la tarjeta Al tener 14 mocos habilitamos este sector Ahora precisamos el matafuegos para poder escapar Agarramos el matafuego Vamos al inicio para que se guíen mejor hasta la salida ¡Gracias! Acá utilizamos el matafuego y escapamos Acá recibirían el emblema Ahora vamos a jugar o morir En este juego podemos conseguir tres emblemas Este juego es bastante complicado Nos unimos a la partida El primer emblema lo conseguimos pasando todas las partidas Deberán pasar los distintos minijuegos y tener suerte Antes que comience el minijuego Demuestra que deberás hacer en el minijuego Si mueres quedas eliminado Acá deberán tocar el color de piso que les muestra Si lo logran pasa la primer prueba Este minijuego es parecido a la bomba que se va pasando Pero en este caso es el bebé grasa Si te toca no deberás tenerlo mucho tiempo o explota Cada tanto se decide quién se queda y quién se va Y tú debes votar Si colocan repuesto la dejan En este caso votaron 7 para que la maten Si logran pasar Otra prueba superada En este deberán tener suerte que no lo elijan Y si es así deberás presionar el botón correcto de los 4 Igual los terminó matando a todos los que eligió En este minijuego deberás esquivar los láseres Esta es la parte final Si logramos vencer a grasa ganaremos el primer emblema Para matarlo deberemos arrojarles las bombas Una vez que le bajan toda la vida reciben el emblema Para los otros dos emblemas precisamos derrotar a mamá grasa y a papá grasa Aparecen de manera random Deberán pasar toda la partida y tener suerte que les toque luchar con alguno de ellos En este caso me tocó mamá grasa Lo mismo que el anterior Deberemos derrotarla con las bombas y evitar que nos mate Una vez que la derrotan Les aparece el segundo emblema Finalmente para tener el tercer emblema precisamos derrotar al papá grasa Lo mismo que en las anteriores deberán ganar todas las partidas Y tener suerte que les toque papá grasa La lucha es la misma Le tenemos que tirar bombas hasta vencerlo Al ganar recibimos el tercer emblema En la experiencia Get Cancel Tycoon Podemos conseguir tres emblemas Este tycoon es bastante largo y les llevará horas y días para completarlo Se trata de que nosotros escribimos en una red social opiniones De las cuales a la gente no le gusta y nos tiran odio Y lo hacemos por pura diversión Nuestro padre se da cuenta de lo que estamos haciendo Nos dice que está mal Uno de los que pertenece al grupo que nos odia Entran a nuestra casa y se roba a nuestro padre Para salvarlo vamos a precisar un millón de dinero Para tener dinero precisamos seguir realizando opiniones controversiales Si tenemos suerte y conseguimos a alguien que tenga un barco Podemos conseguir dos emblemas Ya que deberemos ir a la isla Más adelante les muestro dónde comprar el barco En la isla pasamos por encima del gato y recibimos un emblema Ahora pasamos por encima del papel y recibimos el segundo emblema Esto lo pueden hacer ni bien comienzan siempre y cuando consigan a algún jugador que tenga el barco Si no busquen distintos servidores Si llegan a nadar se mueren Al comienzo empezamos solos escribiendo con una máquina de escribir A medida que avanzamos vamos comprando muchos pisos y personal para que nos ayude a contestar los comentarios Vamos juntando los comentarios y en la parte de ser cancelado cargamos en la computadora En la parte de mejoras nos conviene ir comprando para hacer más rápido Cada tanto la gente viene con carteles a nuestra casa Y tenemos 30 segundos para pedir disculpa frente a cámara Si no lo hacemos perderemos dinero Deberemos trabajar mucho respondiendo Si quieren comprar el barco primero precisan comprar el auto que cuesta 25 mil de dinero Y luego nos habilita el botón para comprar el barco que cuesta 500 mil de dinero Yo como conseguí a alguien que tenía barco No gaste ese dinero y lo ahorré El tercer emblema lo conseguimos cuando juntamos un millón de dinero y compramos el botón para salvar a nuestro padre En la experiencia de Spellbound pueden conseguir 6 emblemas Llegando al nivel 5, 10, 20, 30, 40 y 90 Al comienzo deberán elegir 3 cartas Les recomiendo bola de fuego, rayo y cura Tienen un tutorial que les muestra como jugar Les conviene tomar las misiones para tener monedas Cada tanto les aparecerá las mismas flechas cuando tengan una misión Acá me pide derrotar a los Borocks en la cámara de duendes y juntar 3 objetos de leer Por ahora podemos jugar a cámaras de duende Los demás se desbloquea con niveles Podemos unirnos a un grupo, crear un grupo o jugar solo Yo juego solo, en normal porque recién empezamos Les conviene ir agarrando los cofres que les dará monedas Estos son los objetos de leer que deberemos agarrar para completar la misión Para subir de nivel deberemos ir derrotando enemigos Para eso seleccionamos una carta En este caso elijo rayo para dañarlo Pero las cartas son random y a medida que suben de nivel tendrán mejores cartas También algunas cartas como la de curar Se los pueden dar a los jugadores que estén con ustedes luchando De esta manera deberemos seguir el camino para derrotar a más enemigos Y de paso pueden juntar cosas Como cofres o pociones para recuperar vida Cada vez que suben de nivel recuperan vida Cuando llegan a la parte final se encuentran con Borocks La misión es derrotar 4 de ellos Cuando matan al último se acercan al cofre para recibir una recompensa En el inventario, en la imagen del sombrero, aparece las recompensas ganadas Si les aparece más de vida, se lo equipan En el botón de abajo Pueden ir aumentando de nivel las cartas Vamos a cobrar la recompensa de la misión que completamos Y agarramos otra misión En el cofre también tenemos pases a medida que avanzamos derrotando enemigos No se olviden de reclamarlo cada tanto Cuando llegan al nivel 5 reciben el primer emblema Si llegan al nivel 10 reciben el segundo emblema Cuando llegan al nivel 20 reciben el tercer emblema Lo mismo al llegar al nivel 30, nivel 40 y nivel 90 Deberán estar bastante tiempo En la experiencia gravedad pueden conseguir 3 emblemas En esta experiencia el primer emblema lo consiguen llegando a los 400 metros Tendrán que hacerlo en equipo Lo pueden invitar o si no se acercan a cualquier jugador y lo invitan A un jugador le tocará ser del equipo rojo y a otro jugador del equipo azul Los que son del equipo rojo irá por las partes rojas Y el del equipo azul por las partes azules Es bastante complicado los dos últimos emblemas Cada tanto pueden teletransportar a su compañero La mecánica es la misma, pero cada vez se complica más Yo como desbloqueé hasta 400 metros Voy a mapa y me traslado a la cabaña de Greg Cuando llegan a los 400 metros van a la cabaña y se acercan a Greg Apretan la letra E y les dará el primer emblema del juego El segundo emblema lo tienen llegando a los 500 metros Es bastante complicado Les muestro todo ¡Gracias! 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 En esta parte deberán hacer un back para llegar hasta arriba porque es casi imposible llegar a 500 metros Después de varios intentos logre subir Otra parte bastante complicada de subir Si compran el pase de correr que cuesta Robux Se les hará más fácil Yo busqué la forma saltando Acá fue la más difícil pero logre saltar En esta parte como me costó saltar me tire para abajo con cuidado de no morirme Y continúe el hobby ¡Gracias! 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 Cuando llegan se acercan al NPC y recibimos el segundo emblema El tercer emblema se agregó hace poco y es llegar a los 600 metros, una misión casi imposible Yo no logre pasarlo En esta parte el compañero de color azul deberá mover la pieza para que podamos ir saltando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espero que ustedes tengan mejor suerte Esto fue todo por hoy, no olviden suscribirse a mi canal, chau Chau chau